Con la soga al cuello, las acciones y decisiones que está tomando el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, empezaron a pasarle la factura, pues son varios los casos que se denuncian ante la opinión pública. En esta ocasión, el abogado Eder Medina Celada presentó el pedido de vacancia en contra del burgomaestre por el presunto delito de nepotismo. El hombre de leyes acudió hasta la mesa de partes de la comuna y entregó el documento respectivo. Al salir, explicó los detalles. El hermano del alcalde, Noé Cornejo Chinguel, está en el segundo grado de afinidad. La esposa del hermano del alcalde de Chiclayo está en el segundo grado de afinidad y por lo tanto el cuñado de Noé Cornejo Chinguel está dentro del segundo grado de afinidad y está dentro de los alcances de la ley de nepotismo. Es por ese pedido que estoy solicitándole al pleno del consejo municipal, se inicie las diligencias correspondientes. En tanto, al conocerse que el conocido asesor legal tiene la costumbre de generar campañas mediáticas, respondió a tales versiones, asegurando que no tiene intereses de buscar un empleo. Tal como se recuerda, sucedió en la gestión del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torre González. No, 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 no. Acá no es una cuestión laboral. Quien le habla es un empresario. Aparte, nosotros le hemos dado los 100 días que él pidió a efecto de que pueda él solucionar la problemática de la situación de Chiclayo. Pero hemos visto que nada ha cambiado. Todo sí igual e inclusive peor con la gestión anterior. Ustedes son testigos que a diario denuncian los hechos, no solo de corrupción, sino de las omisiones que se vienen incumpliendo por parte de todas las áreas de la municipalidad de Chiclayo. Según indicó en rueda de prensa, si el consejo municipal decide votar en contra del pedido, acudirá al jurado nacional de elecciones para, mediante la vía que corresponda, enviar los documentos respectivos para que en el tiempo necesario se pronuncien sobre esta acusación. Gracias por ver el video.